¡Suscríbete al canal! Y hacer cosas importantes, porque además de escucharnos, ahora nos pueden ver y escuchar a la misma vez y todos estos debates que se generan. La radio tiene ese espacio que creaba imaginación, ya con la radio y la televisión en conjunto podemos ver y desarrollar todo lo que se da. Miren, he escuchado una propuesta muy interesante en el día de hoy. Resulta que yo soy un crítico de las posiciones de los políticos cuando critican por criticar. Y la política hoy es importante hacer propuesta. Y miren, hay algo que yo quiero reconocerle a mucha gente, es que pese a tener posiciones en algunos momentos muy ácidas, muy duras, en otros momentos hacen propuestas puntuales y precisas. En el día de hoy estuve viendo los medios digitales y vi una propuesta muy interesante de Edwin Espinal. Edwin Espinal es el coordinador del sector externo con Abel Martínez, el coordinador del sector externo de Abel Martínez presidente, Edwin Espinal, e hizo una propuesta sumamente interesante. Y partiendo de dos eventos que han ocurrido en años consecutivos, yo le veo mucho sentido y le doy mucho valor a la propuesta de Edwin Espinal. ¿Qué propone Ingeniero Fausto y los demás compañeros Edwin Espinal, coordinador del sector externo de Abel Martínez? O que dentro del presupuesto que se está conociendo para el 2024 en el Congreso Nacional, se haga una enmienda o se hagan los ajustes para que se hagan los estudios, por lo menos, o sea, aparte, pequeños recursos para hacer los estudios del drenaje pluvial en el Gran Santo Domingo. Y yo le veo mucho sentido a la propuesta de Edwin Espinal. ¿Por qué? Señores, el pasado 4 de noviembre del 2022, ¿qué pasó? Cayó un diluvio en dos horas, colapsó la capital, vehículos inundados, torres inundadas, casas inundadas y personas que perdieron sus ajuáres. El 18 de noviembre del 2023, cae un diluvio, calles inundadas, se derrumban muros de paso a desnivel, apartamentos inundados, torres inundadas, la gente pierde sus enseres. Y se habla del drenaje pluvial, pero no hay interés ni hay intención de decir una propuesta. Vamos a trabajar el drenaje pluvial de tal manera en el Gran Santo Domingo. Entonces, yo creo que es muy atinada y muy prudente y muy buena la propuesta hecha por Edwin Espinal, coordinador del sector externo de la candidatura de Abel Martínez, de que en el Congreso Nacional, donde se conoce el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024, se le puede hacer una enmienda que diga, vamos a sacar pequeños recursos para hacer los estudios, o comenzar a hacer las evaluaciones del lugar, diseños, estudios, para determinar cómo solucionamos el problema del drenaje. Es una propuesta coherente y buena. Es una propuesta coherente y buena, porque en el momento en que se produce, es una solución para comenzar a trabajar algo que nos está afectando. O vamos a esperar que se produzca otro 4 de noviembre, o vamos a esperar que se produzca otro 18 de noviembre, donde la ciudad ha colapsado, donde las torres se han inundado, donde los carros se han dañado, donde las casas se han inundado, donde las cañadas se han desbordado, donde los ríos se han desbordado y las casas se han llenado de lodo y la gente ha perdido todo. No podemos seguir en esa. Tenemos que comenzar a trabajar y a preparar todo lo indicativo al drenaje pluvial, aunque sea de diseño o estudio, para ver cómo comenzamos a darle solución. Por lo que creo que es una propuesta correcta, buena, coherente, y que se le debe prestar atención, la hecha por Edwin Espinal, coordinador del sector externo de la candidatura de Vera Martínez, de que en el presupuesto para el 2024 se incluya recursos para estudios o para diseño del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo. Enhorabuena a esa propuesta de Edwin Espinal. Miren, cambiando de tema, para concentrarme en el tema fundamental que quiero en el día de hoy, ayer uno analizaba todo lo que le ha tocado vivir al gobierno del presidente Luis Abinader. Y cuando usted va a la Biblia, el primer libro de la Biblia es el Génesis. Ahí habla de cómo todo se creó, cómo fuimos creados, acorde a la voluntad de Dios. Y resulta que buscando la Génesis del gobierno del presidente Luis Abinader, veo que la Génesis del gobierno del presidente Luis Abinader nace de medio de la crisis. Es un gobierno que fue elegido en medio de una pandemia. El gobierno del presidente Luis Abinader fue el primer gobierno elegido en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Y por qué digo esto? Porque, señores, elegido en medio de la pandemia, tener que lidiar con la pandemia, comprar vacunas y poder hacer todo para ver cómo superamos la pandemia, era una tarea titánica. Pero el gobierno del presidente Luis Abinader no solamente fue impactado por la pandemia, después se desata la guerra. La guerra Rusia-Ucrania y los granos suben de precio. El trigo, el maíz, todo sube de precio. Vienen crisis de precios a nivel internacional. Y nueve fenómenos han impactado al país en la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. Y uno dice, ¿quisiera alguien estar en esos pantalones? Porque, déjeme decirle algo, no es fácil. No quiere, ¿no? No es fácil estar en esos pantalones. Y hay que reconocer que el gobierno fue elegido en una crisis, se le han presentado crisis, y hay otras crisis que la han creado los mismos perremeístas también. Porque vamos a ser responsables. Una pregunta, Juan, tú que eres muy enterado. Abinader ha tomado... Una vacación en estos tres años. Nunca lo he visto tomando vacaciones al presidente del gobierno. Tiene que tener sueño, cansancio, de todo. Porque trabajando... Eso es todo. Trabajando 24 horas y el cerebro a millón con todos estos problemas. No, no es fácil. No es fácil. Entonces, hay que decir que en el caso del presidente Luis Abinader, debemos reconocerle que tiene un liderazgo de templanza. Al margen de las diferencias políticas que se puedan tener con el presidente Luis Abinader, tiene un liderazgo de templanza. Porque es un gobierno que surgió en la crisis y ha vivido en la crisis. Uno pudiera decir que el presidente es un capitán de barco en turbulencia, porque ese barco no ha podido tener tranquilidad. Ese barco comenzó así, salzando, saltando, y sigue saltando, saltando. Por crisis que recibió, crisis que se crearon, y crisis que los mismos perremeístas le han creado al presidente Luis Abinader. Pero hay que elogiar la templanza y su liderazgo para poder manejar periodos de crisis. Que eso habla de su capacidad de trabajo y su capacidad política. Lo cierto es que pudo haber sido digno de mejor suerte, pero la suerte no ha acompañado al gobierno del presidente Luis Abinader, porque haciendo un análisis, su génesis fue en la crisis. Y ha vivido de crisis en crisis, solteando para ver cómo puede llevar el barco a puerto seguro. Yo creo que hay que reconocer su liderazgo de templanza, su manejo de crisis, su manejo de situaciones, porque hay algo que está como contradictorio. Un capitán de barco que está permanentemente en turbulencia, y que no ha tenido paz y tranquilidad, y ha tenido muchos problemas por donde quiera que usted lo vea, y el presidente conserva una buena popularidad y un buen posicionamiento ante la sociedad. Porque, hay que decirlo, el presidente Luis Abinader, con su liderazgo de templanza, ha sido un capitán de barco en aguas turbulencia, pero le ha faltado coordinación a parte de su equipo. Y eso le ha afectado. Pero debemos reconocer en el presidente Luis Abinader un liderazgo de templanza, porque surge en medio de la crisis, maneja la crisis, soltea la crisis que se le crea, y aún así mantiene la templanza, la tranquilidad, y un cronograma de trabajo muy alto, que unido a eso, le mantiene una gran popularidad, y un gran respeto de gran parte de la población. Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!